Sí señor, somos de aquí de Santiago, nos sentimos bien contentos por la obra que nuestro presidente ha hecho. La ciudad está ponada y nosotros derechitos aquí en el teleférico. ¡Rumbo hacia allá! ¡Rumbo hacia allá! Y a presentarles los paisajes que usted puede ver mientras va corriendo en el teleférico de Santiago. Saludos, buenos días. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Se está a abordar? Sí señor. Pero tiene que esperar a que... Sí, 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 yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿A qué hora comenzamos a abordar el teleférico? ¿Y hasta qué hora es? De 8 a 10. De 8 a 10. Muchas gracias. Ah sí, aquí dice... De 18 al 31 de marzo, incluyendo Semana Santa, estarán de 8 a 10 de la mañana. Y los sábados y los domingos y días feriados de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Ese es el horario de marzo. Y aquí vamos a ver ahora el horario de abril. Del 1 al 30 de abril, lunes a sábado, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y los días domingos y feriados, de 12 de la mañana, de 12 a 8 p.m. Aquí estamos, listos. Podemos ver aquí en la parada central, los cuadros alegóricos de la ciudad. Bueno, yo no me voy a apurar en darme rápido, porque lo que más hay es carritos para montarnos. Las escaleras eléctricas las tienen apagadas. Sí, una belleza. Pero por aquí también se puede. A nivel, a nivel. A aprobar por primera vez el teleférico de Santiago. Por acá han cruzado por aquí. Hola. Llegó el momento tan esperado. Aquí. Asistiendo la gente. La gente para el teleférico. Son 10 pasajeros. Parece que este que me va a tocar a mí. Gracias, gracias por los días. Y aquí estamos. Los santiagueros. Los santiagueros aquí, ¿cómo es? Feliz, un poco nervioso, porque es mi primera vez, pero para adelante, usted sabe cómo es. Dígame, caballero. Dígame, caballero. No, ya. ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Y usted? ¿Cómo se siente? ¿Usted es de Santiago, señor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Somos de aquí de Santiago. Nos sentimos bien contentos por la obra que nuestro presidente ha hecho. Algo que le da un escoturismo a nuestra ciudad, ya que esto era muy, muy, muy eficiente para la ciudad por los tapones que hay. Y gracias a Dios lo vamos a disfrutar. Lo estamos disfrutando y lo vamos a disfrutar por mucho tiempo, si Dios quiere. Y yo soy de los que creo también en lo que se propone el presidente. ¿Usted cree que van a ser otros teleféricos en Santiago? Claro, 100%, seguro. ¿Y el Monoriel que va a conectar aquí? Seguro, seguro. La ciudad de Santiago va a ser una ciudad moderna, como lo ha estado siendo ya de unos varios años para acá. Mira, mira que se ve allá arriba, mira. No, no, no. Todo, todo es monumento precioso. La ciudad, nuestra ciudad de Santiago. Esto es como es. Dale, pues ya. ¿Es la primera vez que usted se sube aquí? ¿Usted, primera vez? No, señor, esta es la tercera. ¿Y, ah, pues le ha gustado? Porque traje la doña para que la doña también lo disfrute. Ah, usted sí viene primera vez. Sí. ¿Y qué le parece lo que ha visto? Ay, de maravilla. Sí. ¿Dónde viene usted? Ahí en Puerto Nuevo. Ah, bueno, ¿tiene familia para allá, para la parte sur de Santiago? Amigos para... Tenemos amigos. ¿Cómo se llama? La Yacuita del Pastor. Increíble. Pero miren qué belleza se ve. Todo el tránsito allí, todos los tapones. Miren, señores, los tapones que hay en la ciudad. Y nosotros vamos por aquí libremente. La ciudad está en taponada y nosotros derechitos aquí en el teleférico. rumbo hacia allá, el puente de Mano Pastiño. Estamos llegando a la segunda parada, la parada Emiliano Tardís, que es la segunda. Aquí en la misma cabeza del puente, la parte norte del puente, parada Emiliano Tardís. Miren el puente, señores, repleto de vehículos. El puente de Brooklyn. Esto está en Nueva York. ¿Qué usted dice? Está en Nueva York esto. Ajá. Sí, está bien bonito. Sí, 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 sí. De vuelta, va aquí, gente, de biofismo aquí. No, no, tranquilo, tranquilo. No, no, vete al bloco. Espera que está andando. Sí, sí, con eso usted se va a soltar. Aquí no queremos más gente, esto está lleno ya. Y vamos hasta el final. Buen día, buen día. Saludos, saludos. A Trabají. Un café, un café, un café. ¿Ustedes de la plajera? No, no, ay Dios. Oye, qué alegría, ¿eh? Sí, sí, esto es algo motivador. La primera vez en Santiago en los tantos años que tiene nuestro Santiago y algo moderno, un teleférico, para adelante. Todas las obras que hago un gobierno es bueno para nosotros, los ciudadanos, porque eso nos queda a nosotros. O sea, cualquier gobierno, esto nos queda a nosotros. La sobra queda, la sobra queda. Sí, porque esto es de nosotros. Bueno, ya estamos saliendo, señores, de la segunda parada. Y vamos a cruzar el río ahora. Vamos a ver cómo sabe el río. No, no. Y miren cómo va la gente en el puente, entaponado todo y nosotros aquí, chévere, chévere. Es el puente hermano Patiño. Es el puente hermano Patiño. El que se levanta temprano va a topar con su mujer en panty. No, no, ahorita salen ellos, tú vas a ver en ese cero. Los monedos, maúl. Ya yo me quedo aquí. ¿Usted se queda aquí? Sí, ya. No prosiga hasta el final. No, que yo trabajo allí. Ah, ahí va a trabajar. Ah, porque me vino a trabajar. Ay, me sale que va a trabajar. No, no, es que me sale que se andaba fiebrando con cualquier gordito que se quedó. No, no, es que me sale que va a trabajar para allá arriba. ¿Usted también va a trabajar? Sí, lo pago con tu medio. Es de las rutinas diarias. Ah, guau. ¿Y cómo se siente eso, eh? ¿Usted va a tomar tu parada? Sí, aquí me quedo. Buena suerte para todos ustedes. Bueno, bueno, gracias por participar en el programa. Sí, para adelante. Estamos ya en la tercera parada del teleférico. Mucha seguridad aquí en todas partes. Total seguridad. Bendiciones para ustedes. Gracias por cuidar a nuestra gente. ¿Y usted, la primera vez que prueba el teleférico? No, ya lo había probado. Ah, pero desde aquí, eh? Ah, sí, ayer. Sí, porque Santo Domingo va desde ahí. Pero ayer usted probó desde aquí. Ajá. ¿Y qué le pareció? Excelente la experiencia. ¿Usted se ha montado para probar o porque tiene alguna diligencia que hacer? Para probar. Sí. Tiene la experiencia. Sí. Gracias. Este, usted puede ver el video en Feliz Corona Presenta en YouTube mañana. No, que no, que usted creo que no hicieron otra parada antes de... Sí, eso es todo. Eso es lo único yo veo que le falta. Sí, como que tenía que tener... Antes de la última debieron ponerle otra en 3. Otra por ahí. Sí, porque el agua está parada. Este, el agua, este. Bueno, quizás lo hacen después. Y aquí estamos encima de Bellavista todavía, ¿o sí? Todavía. Y me gusta como... Estamos en el reparto... Desde todas partes hay un protagonista que se ve de todos lados, que es el monumento de los héroes de la restauración de la república. Y aquí debajo está el sector de Bellavista. Reparto Peralta. Bueno, allá aquí estamos en el reparto Peralta. Sí, estamos en el reparto Peralta. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La que cruzamos el río es Doña René Clán de Guzmán, que está junto a la avenida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí estamos ya en la parada, vamos a ver, esta es la última parada. ¿Cómo que se llama esta parada aquí? Gracias. 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 ¿Qué fue lo que tú dices? Ya han pasado 50 mil presidentes, no lo han mencionado. Eso es verdad, eso es verdad. Ah, porque tenemos que salir. Hemos tenido que bajar y volver a entrar. Me imagino que eso debe ser para contar la cantidad de usuarios que está teniendo el teleférico en estas dos horas que se está usando todos los días. Vamos a la fila de nuevo. Aquí está la fila de gente esperando su turno de nuevo. Muchos que vinieron hace rato. ¿Qué le parece esta obra del gobierno dominicano? Bueno, una obra muy buena para Santiago. Estamos muy agradecidos del gobierno, porque así todo el mundo puede lograr un objetivo más del proyecto que el gobierno está haciendo. Le damos las gracias y queremos cuatro años más para él. Claro que sí, claro que sí. Dígame, ¿qué opinas de esta obra? Sí, sí, está muy buena, está muy buena. ¿Qué le parece lo que ha visto? Muy bien. ¿Usted vive aquí en este sector? Sí. Muy bien por el presidente. Está bien por el presidente ahí. ¿Cómo te dice? Muy bien por el presidente, vamos a botar en avión. Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí voy con las mujeres. ¿Ustedes van a trabajar o andan de paseo? A trabajar. Primero van a pasear y todo. ¿Son de aquí? ¿Les gusta el pastor ustedes? Sí. Claro que sí. ¿Y dónde van? O sea, ¿a qué parte de la ciudad van ustedes? A Bellavista. Van a Bellavista. ¿Qué es el carro? Para que lo sepas. Pero que hay que duró mucho ahorita en el camino. Ay, sí. No sé. Si hay que duró mucho ahorita en el camino. Muy bueno. Digo, que hay puente que nosotros vengamos. Cuando esto esté inaugurado ya, que ya la gente sepa que esto era para transporte. Esto va a ser un caos porque es que la persona, esto es como a 25 pesos el costo. A 35. El mismo pasa en el cajito. Ok. 35, pero supuestamente va para una tarjeta para el Monorriego. Sí, sí, también. ¿Te me entiendes? Gracias. El costo está ahí en los 35, está incluido lo del Monorriego. Sí, entonces se puede ir de aquí hasta Cienfuegos, con 35 pesos. Santiago entero. Y sin tener que esperar los tapones. Y también cuando está listo la parte sur, se puede ir de aquí hasta Pekín. Correctamente, correctamente. Sí. Un recogido muy fuerte. Están contentas las mujeres. Oigan que sí están contentas. Ella para que boteis miedo y yo me montaré de cuenta. El tinato negro, la casa es tuya. Ah, el tinato negro. Ponte a su mira, estaba muriendo. Oye, voy a llegar a la viacín. Estamos disfrutando aquí del teleférico de Santiago de los Caballeros. Acabamos de salir de la última parada, que es la parada de la Decuta del Pastor. Y vamos con un grupo de personas que están experimentando aquí por primera vez el teleférico. Algunos de ellos van a su trabajo. Y todo el mundo está contando felizmente la experiencia que están teniendo aquí en el teleférico de Santiago. La verdad es que es una vista espectacular hacia cualquier lado que usted apunte. Es una vista hermosa de toda la ciudad. La gente está conociendo su ciudad de una manera extraordinaria. Es una cosa que no había visto antes. Gracias. 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 Bueno, señores. Y la gente está... acudiendo a usar el teleférico. muchos de ellos lo están haciendo para probar. mientras que una gran cantidad de personas van en el teleférico porque tienen un trabajo en uno de los extremos del teleférico. ¿Te ha gustado? ¿Ya lo promueven? ¿Ya lo promueven? Ya lo promueven. Ya lo promueven. Ya lo promueven. Ya lo promueven. Bien, bien. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? Villavita. Muy bien. Bueno, señores. Y esta ha sido mi experiencia en el teleférico de Santiago. 10 de 10 para nuestro presidente Luis Abinader por la construcción de esta majestuosa obra para todos los dominicanos en la provincia de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Están preparando un compañero para subirnos para allá. ¿Qué le parece esa obra que ha hecho el gobierno? ¡Ah, Dios! Eso fue maravilloso. Lo mejor es que ha hecho el gobierno. Ya ustedes saben que la capital no puede montar ni presión ni nada. Estamos actualizados en el sistema. Y ya, ya que a diciembre vamos a tener más en Buenos Aires. Gracias, papá Dios. Gracias, papá Dios. Gracias. Eso fue.